Con el tiempo, amor y paciencia, todo va a salir. Lamentablemente tuvimos esta tragedia, pero bueno, hay que seguir para adelante. Vamos a darle el pecho, con la ayuda de todos, de amigos, vecinos, la comuna, el gobierno. Creo que vamos a salir adelante, no ha quedado otra. Y lo imprescindible para mí es poder armonizar el tema del agua, porque bueno, sacó agua de un pozo y se quemó todo, digamos, la bomba, los tanques, todas las cañerías, y bueno, protección al vehículo, que era el garage. Y en lo posible ir recuperando el material de colmenas para reponerles, para que ellas puedan establecer sus, digamos, sus colonias de una manera más armónica, que puedan crecer, digamos. Y yo estaba construyendo otra casita, que conseguimos salvarla, así que con esta ayuda lo primero que voy a hacer es intentar terminar esa casa para poder mudarnos ahí. Y luego, bueno, es intentar rehacer la casa que se perdió, hacerla de nuevo. En mi caso particular, te digo, yo dependo de lo que me pueda brindar el gobierno para poder acercar el campo, para poder continuar. Trabajo queda mucho, pero bueno, le vamos a poner el cuerpo y vamos a ir, que va a ser, no queda otro. El cuerpo y vamos a ir, que va a ser, no queda otro.